hoy día 28 de diciembre voy a dar por finalizada el reparto de los cupones de 10 dólares voy a hacer la lista y se la voy a enviar a la empresa para que asocié el código de cupón a vuestra cuenta en total disponía de 100 cupones para repartir pero al final sólo eso habéis interesado 68 y de los 68 apenas la mitad me habéis enviado vuestros datos y lo que voy a hacer es que voy a enviar la lista de los 68 a la empresa pero a los que no me habéis enviado los datos le voy a enviar vuestro nick de youtube como nombre de usuario para pcb way pero me tendréis que enviar vuestros datos para que os pueda enviar vuestro código de cupón una vez que recibáis el código os voy a mostrar cómo validarlo una vez que he tardado de alta en la página pcb way aparece aquí tu nombre con un desplegable en el que hay bastantes opciones para ir directamente una de ellas es mis cupones pero vamos a entrar en la cuenta hacemos clic entramos en la cuenta aquí vemos el balance yo tengo 8 dólares y entramos a mis cupones desde este menú hacemos clic y aquí tenéis la ventana donde tenéis que ingresar el código del cupón que os voy a enviar lo escribís yo hago un corte y pega le damos a chequear nos dice que es por un valor de 10 dólares y que todavía no está canjeado le damos al botón de aplicar y nos aparece el mensaje que se han aplicado los 10 dólares a nuestro crédito voy a comprobarlo accediendo a mi cuenta hacemos clic en el nombre y aquí ya vemos que son 18 dólares antes tenía un crédito de 8 y ha subido a 18 y el único que se ha animado a enviar un vídeo ha sido el 205 en el que nos muestra su coche evita obstáculos y 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